Arruda, arrua, 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 uu, 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 uu. Oye, niños, si robaron estupidez, es mejor que se callen. Le preguntaron su nombre y ni ustedes mismos se lo saben. Oye, ¿qué pasa? ¿Los gustaste la prensa? MC, MK, MC, vergüenza. Oye, weón, ¿qué estáis mirando? Trae con los ojos penados y la metralleta me estáis radiando. ¿Por qué te están exaltando? Incluso ya estáis mirando, que hay un concurso y la revolución te está matando Mirando tu desquicio, tranquilo porque yo la piso en pie en la cara porque yo no me inicio Te estoy mirando a los ojos, pero parece que está temblando los puyos tan pegados y al piso Si saben que yo me concentro, lo estoy mirando a los ojos Yo te miro fijo y veo todo por dentro, así haciéndolo y con más desquicio Yo caigo de pie aunque el culiao me empuje de un edificio ¿A dónde la viste? ¿Viste horrible pago? A ver si veis lo profundo ¿Cuántos dedos tengo levantado? Oye, rapé, 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 que eres muy malo De regalo, la cuchar es malo Dos dedos, vení atrás, tirado Uno, lo tení todo chastado Siempre en el ojete, se nota estos paquetes Se van volando, mira a Flopte, pégame que trece Yo no sé qué está pasando, no tienes mente Hay guerra, hay mucha muerte, a diferencia tuyo yo hago un contenido diferente Porque detrás de raperos siempre hay una niña presente ¿Sabes qué? Con el cipcoc yo me expreso Hay tanta guerra, tanta muerte, que mierda para cambiarlo Sin embargo, cree que para cambiar algo se hace improvisando Estás callando, loco, hasta me está dando rabia Todos sabemos que falta el zapallo para la olla comunitaria Oye, raperos se notan que eres malo Y los locos que estás, así que te la regalo Que vienen la olla comunitaria Si ustedes la buscan, llegan tarde Normal que su rimba siempre arde Entonces esto solo suena alarde Si tú hablas de mirar al ojo, yo te miro ¿Quién mierda es cobarde? Yo no soy cobarde, que tanto te arde Son tantos torraperos que me hacen tanto alarde Que lo que hacen es tan mal ¿Qué hago por la muerte? Hoy día aumento la tasa de mortandad Sabes que solamente eres un suicida ¿Qué estás haciendo por la muerte? Hay dos caminos Y una de esas es la salida Pero sabés que tu rabia es muy mal Porque no siempre en la salida está la luz Porque la salida siempre está en la oscuridad ¡Bien! ¡Bien hermano! Un aplauso para los consumidores ¿Se siente cariño en esto o no? ¡Bien! Dale hermano, eso, eso, eso De la salida hermano, que se siente Bien, el jurado está listo ¿Qué estás comiendo? ¡Bien! 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 El jurado me da su decisión a la cuenta de Tres, dos, uno ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!